Hola mortales, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Morgana Graves y pues primero que nada, una disculpa porque no he estado subiendo videos muy frecuentemente, pero ha sido por cuestiones personales, pero les quiero contar que hace un tiempo me contactó la dueña de Carne y Hueso Shop de Cire Zapata y me dijo que si me gustaría, me preguntó si me gustaría colaborar con ella y obviamente como me encantan las cosas que venden, dije que sí. Si entran a Facebook así lo encuentran como Carne y Hueso Shop y pues les voy a mostrar lo que me llevó. Ya abrí el paquete nada más para poder sacar. Vamos a ver qué hay adentro. Y pues muchísimas gracias por confiar en mí y por estos hermosos detalles y vamos a ver. A ver. Oh, es de Kill Star. Dice Air Fresheners. Así fue como me salió, o sea que todavía no he visto. Ay, qué bonito. Miren. Bueno, ahorita casi no se ve mucho por el reflejo de la ventana, pero les voy a dejar un clip donde se los voy a mostrar mejor. Está súper padre. Estos son para aromatizantes, para coche. Igual lo pueden usar donde ustedes quieran, pero creo que es específicamente para coche. Huele rico, como a cereza. Ah, y acá están otro de gatito, miren. Si lo alcanzan a ver. Ay. Y estos, sticker dye. Ok. Estos son parches para la ropa. Esta es una luna, igual y por el reflejo no lo ven bien. Y este es otro que dice Girls Gang. Están súper padres. Wow, y los detalles me encantan. Y aquí hay, parece que, más cosas. Miren esa ternurita. Ay, me encantó. Igual huele a cereza. Wow, muchas gracias. Y... ¿Qué es esto? Ay. Ok. Bueno, esto parece que es todo. Esto último que les voy a mostrar es otro. Aromatizante en forma de luna. Y... Esto... Creo que son unas panty medias. A ver. No, no son panty medias. Son leggings capri. No llegan hasta abajo. Estos son... Los voy a abrir. Igual y les digo... Se los muestro mejor en un videoclip. Que les deje en este mismo video. Pero... Aquí dice Killstar. Y son de rey. Uy, está bien padre. Muy bien cómodo. Y sí. Son capri. Aquí está. No tiene la parte que iría el pie. Son mayones. Bueno, si les interesa seguir viendo... Si les interesa este video, sigan viendo el siguiente videoclip. Bueno, mortales. Les voy a mostrar lo que Carne y Hueso Shop me envió. Estos parches. We're Girls Gang. Y este otro que es una luna como con un cráneo. Están súper geniales. Y estos aromatizantes. También esta luna con cráneo y estrellas. Esta botella... De una poción. Que dice Fuck Off Scent. Todo esto es de Killstar. Y este de gato que dice Smelly Cat. Y este otro de murciélago. Están súper padres. Y bueno, mortales. ¿Qué les pareció? Yo les recomiendo la tienda. La verdad, venden cosas muy padres de Killstar. Y creo que de otras marcas. Pero yo más que nada he visto de Killstar. Tienen el bolso que es el cráneo que está precioso. Yo quiero ese bolso. Y la atención al cliente es muy buena. Se la recomiendo completamente. Y yo creo que próximamente estaré subiendo fotos a mi Instagram. Donde puedan ver cómo se ven los parches. Yo quiero ponerlos en una chamarra. Y se los voy a mostrar para que vean qué tal. Están muy padre. Muy witchy vibe. Todo lo que vende Killstar. Bueno, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué artículo fue el que les gustó más? Y pues esto es todo por hoy, mortales. Como siempre, les dejo los links a mis redes sociales en la cajita de descripción. Y si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.